Hola, ¿cómo están? Con motivo de la celebración del Día de las MIPIMES, queremos transmitirles hoy, más que nunca, todo nuestro reconocimiento y gratitud. Sabemos que lo han dado todo desde que crearon su empresa. Su esfuerzo y sacrificio durante este tiempo han sido vitales para la ciudad y el país. Forman parte de los empresarios que no se rinden. No lo hicieron en los difíciles comienzos y no lo hacen ahora, reinventándose para seguir adelante. Somos testigos de los grandes retos que ha tenido que superar su sector. Estamos orgullosos de cómo los han afrontado con un trabajo heroico. Gracias a este compromiso diario, han contribuido a levantar una ciudad sostenible que jamás se rinde. Los empresarios debemos adaptarnos a los cambios económicos y sociales y alistarnos para el futuro. Ahora se nos presentan nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar. Recuerden que en este camino siempre contarán con nuestro apoyo. Como ustedes, no desistiremos hasta que alcancen sus metas. Tanto en la Cámara de Comercio de Bogotá como en el Ministerio de Comercio, trabajaremos para que nadie se quede atrás. Las MIPIMES son la base de nuestra economía. Representan el 99.6% del sector productivo y generan el 79% del empleo. En este Día Mundial, quiero reconocer su labor, porque gracias a empresarios como ustedes, nuestro país sigue avanzando, aún en los momentos más adversos. sigamos unidos. Demostremos que juntos somos más fuertes.